Tenemos ya pista número 10, se trata de Madonna del Amor, monta Leticia Vázquez. Resultado para Sensaciones SFM, tiene 4 puntos en el tiempo. Esta Madonna del Amor, una hija de All Round, madre y uno del amor por Herminosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.